En este momento estoy representando a los colaboradores, ya que hace aproximadamente 3, 4, 5 meses fuimos a Cavaca, a Miraflores, al Ministerio de Educación, donde allí se llegó a un acuerdo que nos iban a entregar unos cargos. Hasta ahorita nosotros estamos todavía dando la pelea. Si bien es cierto, no podemos ahorita manejar un tipo de información porque en el Estado dejaron 4.400 colaboradores. Vea, y ni siquiera hay cargo para cumplir esa gran necesidad que requieren los colaboradores del Estado Azucar. En tal sentido, el llamado es para todos los colaboradores que lo que esté ahorita al alcance del profesor Carlos Díaz de ir resolviendo poco a poco, poco a poco se va a ir firmando. Los que no vayan firmando los cargos porque no tienen el tiempo reglamentario o el tiempo que exigen para que firmen los contratos, posteriormente nosotros seguiremos la lucha por ello, para que otro lote de camaradas, compatriotas, colaboradores sigan firmando. Y nosotros vamos a seguir en esa lucha. Es el trabajo que estamos haciendo ahorita aquí informándole ya que el camarada Carlos Díaz llegó ahorita del Ministerio de Educación en Caracas y nos trajo una información esta tarde. Estamos reunidos con el profesor Carlos Díaz que nos dará la información cuyas informaciones mañana se las haremos saber a todos los colaboradores. Y yo creo que estamos ganados para la lucha. Hay buenas respuestas, hay buenas noticias y nosotros con optimismo, con fe, vamos a seguir luchando hasta lograr los objetivos. ¿Hay un número específico de las personas que quieran firmar en los próximos días? No tenemos un número específico. Eso lo sabe el profesor Carlos Díaz. El profesor Carlos Díaz está manejando la información. Lo que sí es cierto, que los cargos que hayan llegado de Caracas, con esos cargos se va a hacer justicia. Porque van a firmar los verdaderos colaboradores que día a día están dando la lucha en los planteles educativos, limpiando las aulas de clase para que nuestros niños vean clase en un ambiente sano, en un ambiente limpio. Y los camaradas que están de noche cuidando las escuelas para que no se los roben los fines de semana, los días feriados. De esta manera que se va a hacer justicia con esos camaradas a través de esos cargos. De eso estamos seguros. Y el profesor Carlos Díaz está ganado. Está ganado nuestro apoyo. De este grupo de colaboradores que estamos de este lado del río, apoyando al profesor Carlos Díaz por la gestión que viene haciendo y el respeto con la cual nos ha tratado hasta el día de hoy. Por eso nosotros confiamos primeramente en Dios. Creemos primeramente en Dios. Pero estamos seguros que el profesor Carlos Díaz va a hacer justicia con todos estos colaboradores que estamos en los planteles educativos. Muchas gracias.